Tres, cuatro meses, llevamos veintitantos. Es algo exagerado. Esto es un desastre, francamente. Es el ambiente que nos hemos encontrado esta mañana entre los comerciantes de esta zona de Pamplona. En las últimas semanas se han producido más de 20 robos y en este barrio de Urbina no pueden más. El último intento aquí, sí. Intento porque no pudieron romper. Lo que intentaron fue romper la persiana, ¿verdad? Romper la cerraja, saltar el cepo. Y no pudieron romper el cepo y a ver las muestras de que estuvieron pegando o bien con un destornillador grande o con alguna cosa así y no pudieron. En este estanco también intentaron entrar. Empotraron el coche contra el escaparate pero la alarma hizo que desistieran. Donde sí que entraron el pasado fin de semana fue en esta tienda de bicicletas. Hoy han estado haciendo el inventario de todo el material robado para dar parte al seguro. Bueno, pues han llevado varias bicicletas y algo de ropa deportiva, complementos para bicicleta. Todo lo que pillaron a mano en el escaparate. Aquí rompieron el cristal, hicieron un mejor con una maza, si conoce, un punzón. No sé cómo lo hicieron porque había cristal de seguridad. Miedo durante el día no tenemos, ¿no? Pero así como hay tiendas más pequeñas que sí que están solos en la tienda, pues se presentan con una navaja o con cualquier arma y estás indefenso, vamos. Es precisamente lo que ocurrió en esta administración de lotería. A plena luz del día entraron en este establecimiento con un machete en la mano. Era un joven, un joven iba con un buff hasta arriba, solo se le veían los ojos, con una gorra, con un machete entre las manos. Un susto importante. Bueno, es de lo que queda. Se llevó dinero y se fue. Y no es la primera vez que les ocurre algo parecido, por eso han tomado medidas. Bueno, habéis puesto, como vemos, cámaras de vigilancia a raíz de los robos que habéis tenido, ¿verdad? Sí, bueno, tuvimos una la primera vez y no teníamos cámara y al poner la segunda es como no tener tampoco, como si no hubiese cámara. No sirve, como que a la gente no le llama mucho la atención venir a robar habiendo cámaras o no. La sensación de inseguridad en todo el barrio es evidente y los comerciantes no entienden por qué han aumentado los robos en las últimas semanas. Ha venido gente nueva a vivir al barrio, se le echa la culpa a la gente nueva, se le echa que hay mucho paro, se le echa todo. Y ya aguantamos. Pero preocupados, claro. Pues claro, porque esta noche la vecina de aquí encima dice que se han enredado la persiana o no. Y es que ya todo el mundo, ya estamos con obsesión. Oye, es un ruido, te asomas a la ventana. Oye, es cualquier cosa, te asomas. Lo que piden es mayor vigilancia, porque según denuncian, la policía solo se acerca al barrio a poner multas. Oye, el camión que estorba, pero por la noche no deja ninguno. Piden mayor seguridad para evitar nuevos robos.